Liza tiene un amor de ultramar, brilla en la oscuridad Su sabor a la primera vez le hace volver a aprender Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mi y yo soy parte de todos Siempre soy, yo soy parte de mi ser Siempre soy, lo claro entre los dos Siempre soy, sos parte de mi ser Quiero hacer cosas imposibles Cuando no hay más que decirnos Habla el humo, nada el humo Y rema en espiral Cuando no hay más que decirnos Se abren al aire vacíos Que dos no pueden respirar Ah, come de mi, come de mi carne Ah, entre caníbales Ah, tómate tiempo en desmenuzarme Besarme Ah, entre caníbales Ah, entre caníbales Ah, tómate tiempo en desmenuzarme